Filtran foto de Peso Pluma como mujer y es idéntico a su madre Adela Noriega, la noticia más impactante del 2023, una de las más relevantes de la última década y de las más asombrosas de la historia de los espectáculos se ha revelado y es que el mundo entero quedó en shock al enterarse que el cantante Peso Pluma es hijo de la actriz Adela Noriega y el expresidente Carlos Salinas, fruto de un amorío que tuvieron durante la década de los 90 y que dio como resultado, fruto de ese amor, la concepción de Peso Pluma, quien señaló efectivamente la actriz y el expresidente son sus padres y ya no ocultará más la verdad y es que tras revelarse fotos comparativas de Peso Pluma con Carlos Salinas donde además de compartir su peculiar corte de mordida de burra que lo caracteriza, se demuestra que tienen rasgos muy similares, ahora gracias a la inteligencia artificial se han compartido unas imágenes de cómo luciría Peso Pluma si fuera mujer, impactando no solo porque sería una fémina muy bella sino porque además luce idéntico a su madre Adela Noriega, con la diferencia que tiene rasgos un poco más toscos por la mezcla de Carlos Salinas, sin embargo muchos han quedado impactados ya que Peso Pluma si fuera mujer sería muy parecida a su madre Adela Noriega ya que comparten casi el 100% de los rasgos, en la imagen creada por inteligencia artificial se muestra el rostro de Peso Pluma como hembra, revelándose que se vería como una mujer culta y elegante, sin embargo la naturaleza hizo de las ollas incluso la inteligencia artificial ya que sin pedirlo mostró un rostro de Peso Pluma casi idéntico al de Adela solo que con un poco de facciones de Salinas, lo único que hice fue convertir el rostro de Peso Pluma a mujer, nunca puse rasgos de Adela Noriega sin embargo la naturaleza es tan poderosa que incluso en la inteligencia artificial sacó a relucir el verdadero origen de Peso Pluma, ya que como mujer luciría idéntica a Adela Noriega en un 90%, solo que tiene rasgos un poco distintos por los genes de Carlos Salinas, como por ejemplo la nariz aguileña ya que Peso Pluma la tiene más alargada, estos pequeños cambios hacen que su rostro no luzca 100% el de su madre Adela Noriega, pero si no fuera por estos mínimos cambios Peso Pluma como mujer podría ser la gemela de su propia madre Adela, comentó quien creó la inteligencia artificial, por ahora se reveló que al ver las fotos Adela Noriega lloró de la impresión de ver su rostro en su hijo y señaló que no puede negar los genes, por lo que ha buscado a Peso Pluma para recuperar el amor que perdió al darlo en adopción y espera recuperar el tiempo juntos como madre e hijo, ya que le impactó el hecho de que sean tan parecidos físicamente.